en la tarde de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 7 en la primera balota. Número 9, segunda balota. El número 1, tercera balota. Y el número 5 en la cuarta balota. 7, 9, 1, 5. 79, 15 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 79, 15. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.